Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, ardiendo por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretender. Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le... qué recibimiento, eh? Muchas gracias. Gracias, Franco Cocho López, acá nuestro operador, que nos recibió hoy de esta manera. Y bueno, hago extensivo las gracias a Camilo, que me acompaña en la producción. Y después hablaremos algunas cosas, fundamentalmente con Camilo, sobre cine. Y por ahí también algo de política, o del momento que estamos viviendo. El domingo, como todos sabemos, fueron las PASO. Hoy están todos los medios, todo el mundo haciendo análisis de lo que pasó, de lo que puede pasar, de lo que va a pasar. Vamos a ver algunas cosas que pensamos desde acá, ¿no? Primero con la elección nacional, después con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron totalmente diferentes. Totalmente diferentes. En la elección nacional, como todos saben, se dio lo que había dicho en su momento Cristina Fernández, ¿no? Una elección de tres tercios. Un tercio iba a ser para Millet, un tercio iba a ser para Juntos por el Cambio, y un tercio iba a ser para Maza. No estuvo tan errada, ¿no? Millet sacó el 30,04%, que son 7.111.352 votos. Le siguió Juntos por el Cambio, con 6.698.000 votos, unos 400.000 votos menos, 500.000 votos menos. El 28,27% y cerró Maza con el 27,27, 6.460.689 votos. Después vino Hacemos por Nuestro País, que era Schiaretti, 907.000 votos. Miriam Bregman, con el 2... Esto es el 3,83% de Hacemos por Nuestro País. Miriam Bregman, es decir, la candidata a presidente de la izquierda, es decir, la izquierda, porque fueron a una interna, a nivel nacional, ganó Miriam Bregman, 2,60, una de las peores elecciones de la izquierda. Y bueno, estos fueron los votos fundamentales. Votos en blanco, 1.148.000, más que la izquierda. El voto en blanco, mucha gente que no fue a votar, el 69,8% fueron a votar. Es decir, que no fue a votar, fueron alrededor de 14 millones de personas que no fueron a votar, voto en blanco, voto en nulo. Pero, quiero decir, la verdad que siempre hay gente que no va a votar, pero esta vez fue más la gente que no va a votar. Así que cálculenle que 8, 7 u 8 millones de personas no fueron a votar. De esos 14, otros son los que no van nunca. La gente que está en el padrón y no fue depurado. La gente de más de 70 años que no está obligada, etcétera, etcétera. Lo primero que me da para analizar, a mí, he escuchado cantidad de análisis y yo, a vos, oyente, a vos que me conocés y que tenés abierto el micrófono por si querés mandar algún comentario o charlar o decir algo, a mí lo que me da algo, que de este programa lo veníamos diciendo, ¿no? Este, es el peor gobierno de la historia. Hoy, mucho peor, ¿no? Después de la devaluación del día lunes. Y hubo más de un 60% de personas que dijo, no queremos saber absolutamente nada con este gobierno. Que si después agregamos la bronca del voto en blanco y de aquellos que no fueron a votar conscientemente, había organizaciones que llamaban a no votar. Y bueno, este gobierno ha tenido un rechazo fenomenal. Pero esto no significa, ojo, que no pueda ganar las elecciones generales, ¿eh? Yo creo que no. Pero, ojo, porque van divididos los que tienen posibilidades. Y uno es un monstruo, que es Millet, que lo creó el kirchnerismo, para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Y bueno, y un poco se le fue de las manos en algunos lugares. En otros no, ¿eh? En la provincia se ha visto cantidad de cortes de boletas de los intendentes del peronismo con Millet, porque sabían que... Y bueno, y del propio voto para el gobernador, que ganó en la provincia, Kicillof. Un poco se le fue de las manos, ¿no? Ayer decía algún intendente, decía... Bueno, hicimos crecer demasiado el monstruo, mandamos cortar boletas, qué sé yo. Le pusimos los fiscales. Le pusimos los fiscales, que era un poco lo que yo decía. Acá, Millet, sin fiscales y con el peronismo fiscalizando, le comen los votos. Bueno, fue al revés. En este caso, el peronismo le fiscalizó porque pensaban que iba a quedar ahí en el medio, le sacaba votos por el cambio y ya se les armaba fácilmente el balotage. Ahora pueden ir a balotage, puede pasar que sea una diferente forma de balotage, y sigo insistiendo, ¿eh? El peronismo sostiene el voto duro, que el voto duro hoy es realmente, y todos lo podemos ver, es ese, un poquito más de ese 25%, que una gran parte está en la matanza de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente en ese lugar todo lo que hay es el intendente en relación y las organizaciones sociales, algunas enfrentadas, ¿no? Porque fueron a Interna, Espinosa, Concubría, qué sé yo, pero los intendentes ahí arrastran votos y aquellos que decidieron votarlo a más, el clientelismo, hay que decirlo, es muy fuerte, hay un piso muy fuerte. El peronismo tiene, o el kirchnerismo, y en esto acá hay una variante que vamos a explicar también, tiene un piso muy fuerte ahí. Y acá es la variante, ¿no? Porque Milley en ningún momento dijo le ganamos al peronismo, en ningún momento. Dijo le ganamos al kirchnerismo. Juntos por el cambio, en ningún momento, dijo hicimos una buena elección contra el peronismo, dijo la hicimos contra el kirchnerismo. Y esto tiene que ver con todos los entrecursos que hay de dirigentes peronistas que están juntos por el cambio, y algunos que le prestaron candidatos a Milley, porque Milley no tenía, no tenía candidatos. Bueno, sabemos los acuerdos con Massa, sabemos la charla de la gente de Milley con Galmarini, que entrepavente sí perdió en el Tigre, ¿no? También. Pero bueno, así que ahí hay una cantidad de cosas raras que creo que también las tenemos que tener en cuenta. Pero ahora vamos a este voto del sesenta y pico por ciento en contra, y el discurso que está preparando Massa, o que ya lo largó, ya está en página 12, ¿no? Es, puede ganar un antiderechos. Y ahí viene, ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? ¿Por qué uno puede así, rápidamente, por decir que un jubilado gane un tercio de lo que ganaba en 2017, o un quinto, no, del 2017 un quinto, en dólares un quinto. Y la mitad o menos, noventa y pico dólares, ganadora, cien dólares, la mínima, de lo que ganaba en el 2019, y todo sacado por este gobierno, ¿eso no es un derecho? Cuando yo voy y le digo a un jubilado, che, mirá que se vienen los... ¿Y esto qué es? Aquel que va a buscar a la góndola, yo estuve ayer recorriendo Coto, y vi aumentos del 20, del 30%, del 17, del 10, de lo que se te ocurra, y en algunos lugares no había precios. Y que gana un salario de los promedios, que se ganan en la Argentina, doscientos mil mangos, o ciento y pico mil mangos, de los promedios, digo. O, no digo el mínimo, vital y móvil. Y le digo, che, ¿te van a sacar los derechos? Te dice, che, ¿qué derechos? ¿Cuáles son mis derechos? Yo tenía entendido que mis derechos eran salario digno, jubilación digna, vivienda digna, salud digna, educación digna. Y hoy, algunos no los tengo. Salario, jubilación, vivienda, eso directamente no los tengo. Y los otros, educación, salud, dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear como derechos. Los pibes cada vez estudian menos, cerraron las escuelas cuando tenían que enseñarle a los chicos, cerraron, decidieron que era mejor cerrar las escuelas. La salud, bueno, acuérdense de las vacunas, acuérdense de todos encerrados y ellos festejando cumpleaños. ¿Cómo le explico que vienen por más derechos? Ojo, lo que puede venir es horrible, y esta vez sí es horrible. Y esto también lo quiero hablar con ustedes. Esto no viene de ahora. Cuando en el 2015, allá, antes de las elecciones, la campaña del peronismo, del kirchnerismo, con Scioli eran, y vienen por, eran eso, vienen por tus derechos. Y vos decías, y sí, y sí, vienen por tus derechos, te van a sacar los planes, te van a sacar la asignación universal por hijo, te van a sacar la educación, te van a sacar, no sacaron nada. ganó Macri, y no sacó nada. Es decir, era una campaña del miedo, para algo que después se corroboró que era mentira. Hasta el 2017, que después se pudre todo, que es cuando le sacan los dos, los dos, la ley jubilatoria, allá en noviembre, o diciembre, bueno, el 2017, cuando las piedras, todo eso, la pobreza cerró en el 2017, que se acuerdan, Macri ganó por muerte, porque había hecho la reparación histórica, para un millón y pico de jubilados, las jubilaciones, en poder adquisitivo, eran cuatro o cinco veces lo que son ahora, cuatro o cinco veces lo que son ahora, y desafía a cualquiera, que por ahí lo pueda discutir, y lo discutimos. Después no, en el 17, se vino el ajuste, en la fórmula, y sacaron dos meses, y por eso hay doscientos y pico mil juicios, más todos los que hay ahora. Pero, hicieron eso, una campaña del miedo, no se corroboró nada, que el gobierno de Macri, después del 18, fue peor que el anterior, y sí, seguramente, la pobreza en el 2017, era 27,3, la dejó en el 19, con el 35%, y estos la llevaron al 43, que se endeudó más, y eso es relativo, 72 mil millones de dólares, se endeudó menos, de esos cuarenta y pico mil, con el fondo, y el resto con deuda extranjera, este gobierno ya lleva endeudado, 95 mil millones de dólares, que incluyen todo, es decir, se endeudó más, este gobierno, el de Macri se endeudó más, que el de Cristina, 56 mil millones de dólares, la deuda que había contraído Cristina, agregando, hoy estamos en 410 mil millones de dólares, más o menos de deuda, para que tengan una idea, entonces, en ese momento, se hizo esa campaña, ahora, ahora, empieza una campaña del mismo tipo, pero, pero, está aquí escrito, lo que va a ser mi ley, y es horrible, lo que quiere hacer mi ley, en su plataforma, está escrito, léanla, búsquenla, está, son 12 puntos, en donde habla, de todas las cosas, estas que, que se andan dando vueltas, los va, a la escuela voucher, la educación privada, este, bueno, la dolarización, y todo eso, entonces, ahora, pasa lo del cuento, lo de la fábula, porque, mucha gente, dice, loco, me hicieron eso, en el 2015, y los primeros dos años, y es más, no sé si no fue la culpa, de ellos, que empezaron a romper las pelotas, cuando había un 27,6% de pobreza, no sé, hay gente que duda, no es mi caso, no es mi caso, pero ahora van a eso, y está escrito, esto es horrible, van a un tipo, que ayer dijo, que Patricia Burlitz, porque habló, de salarios, de aumentar, qué sé yo, dijo que era socialista, y que todavía, pensaba, como cuando era montonera, dijo que, este hombre dijo, que la reta era comunista, ¿entienden cuál es, el panorama, que tenemos ahora? Y en ese panorama, en ese panorama, triste y sombrío, estamos todos, pero digo, ¿cómo explicamos esto? ¿cómo hacemos esto? Yo veía, en estos días, hay que escuchar a la calle, hay que escuchar a la gente, hay que ir a los supermercados, hay que ver, sí, quitar derechos, quitar derechos, no es quitar, los salarios de hambre que hay ahora, y el hambre que hay ahora, si quitar derechos, no es, las jubilaciones de hambre que hay ahora, si quitar derechos, no es, que todos los días, aumenta todo, que no puedas planificar nada, que no puedas pagar un alquiler, que no puedas, que no puedas pensar, ya no en comprar una casa, en pensar en tener una casa, un chico joven, ¿qué derechos, les pueden quitar a esos chicos? Yo creo que más, sí, yo creo que les pueden sacar, la educación, pero a su vez, creo que va a ser imposible, porque de los que votaron a mi ley, a la mayoría que uno le pregunta, che, te van a sacar la educación, dicen, no, eso, eso no lo va a hacer, te van a sacar, no, eso no lo va a hacer, y porque en realidad, el pueblo argentino, no quiere eso, no quiere, y ya lo vivió, lo vivió con el peronismo, y con Menem, ya lo vivimos todos, o por lo menos, ya lo vivimos la mayoría, los chicos no lo vivieron, porque no habían nacido, en la época de Menem, pero bueno, Menem hizo eso, hizo todo lo que dice Millet, y por eso Millet dice que el mejor, y por eso no habla del peronismo, porque él tiene lazo, con el peronismo, sus asesores, entre otros, está Roque Fernández, que fue el, ministro de economía de Menem, por decir alguno, así que ahora estamos, en un problema, ahora vamos, y le doy algunos párrafos, porque después seguramente, haremos alguna nota, para ver, si hay alguna autocrítica, alguna cosa, las cosas que dice Millet, algunas cosas que dice Millet, eran bandera de la izquierda, en los 70, yo te puedo decir, rápidamente dos, una, él dice directamente, los kirchneristas son todos chorros, era la lucha contra la corrupción, en los 70, si quieren, para aquellos que son más viejos, consulten por ejemplo, si conocen alguno, que militaba en Montonero, que pasaba, con un montonero, que metía la mano en la lata, lo fusilaban, porque era un valor, era un valor, el, luchar contra la corrupción, y Millet que dice, chorro, que es lo que, cuando ustedes le preguntan, que te gusta a Millet, que está en contra de la casta, de los políticos, que son todos chorros, y no piensan, que él también es político, que los que están alrededor, son políticos, que Ramiro Marra, fue con el peronismo, con este, con la baña, de candidato, no piensan eso, piensan en el grito, lo creen, dice chorro, son todos corruptos, terminamos con los corruptos, y ahí meten el voto, en eso, terminan con los corruptos, entusiasma eso, porque piensan, dicen, bueno, meten en cana a todos los corruptos, y toda esa guita, vuelve para el pueblo, y es poca la guita, pero es simbólica, es poca, porque se ajustan ahí, en la corrupción, se van a dar cuenta, que es poca la guita, pero es plata, cuando ven que, Cristina Fernández de Kirchner, gana 10 millones de pesos, 10 millones, un poco más, porque ahora le viene el aumento, y ven que el jubilado, de la esquina de la casa, hoy, porque el aumento recién, que anunció Massa, el otro día, en campaña electoral, que es, por la ley de movilidad, es del 23%, va a ser, una, la devaluación fue del 23%, así que, los jubilados están, y les tendrían que dar, el 70%, o el 80%, o el 100%, para equiparar algo, y no como estaban en el 2019, les tendrían que dar por ahí, mucho más, cuando ven eso, es esa, esa cosa, que también, bueno, todos me van a decir, sí, pero eso, sí, pero son 10 millones de acá, 5 de allá, está bien, no define, pero el votante ve eso, dice, mira esta mina, nos cagó, nos robó, nos chorió, todavía no fue en cana, qué sé yo, y, y yo, ya estoy precarizado, esas eran, las principales consignas, y después tiene otras consignas, que son las consignas, del bonapartismo, las consignas de, de, de Cristina Fernández, los, eh, los medios que atacan a los, a la buena gente, los medios, los medios, Trump, hablaba de los medios, Cristina Kirchner, todos los populistas, siempre que son los medios, son los medios, los que, hacen todo el desastre, los empautados, qué sé yo, y resulta que él, dice eso, en todos los medios, empautados, lo vi, en todos lados, pero la gente le cree, también, dice, sí, estos periodistas, le dan la torta, son todos chorros, y mira, la cosa que dice, la gente cree, y después, por eso decía un párrafo, la izquierda, ¿cuántas veces me escucharon acá discutir? Porque acá hemos sacado a todas las variantes de izquierda, esos que hoy juntaron entre todos un 3%, porque inclusive les chupó parte de la izquierda a Grabois, con su discurso parroquial, bergoglista y cristiano. Yo les pregunto, ¿cuántas veces preguntamos, y qué hacemos con el 80% de los trabajadores, o 70 y pico por ciento, para ser más exacto, que no están, no tienen paritarias, no están sindicalizados, ¿qué hacemos con esos trabajadores? Nada, no toquen a los sindicalizados, esa fue la respuesta de la izquierda, pegada al kirchnerismo, no toquen a los sindicalizados, y los otros, los que ganan menos que la mayoría, yo creo que acá, si lo ponemos a ver, no debe haber ninguno que está por convenio, o facturan, ¿no? Ahí lo veo a Camilo, facturan, ¿qué hacemos con esos chicos? Les decimos, guarda, guarda, porque el sindicato, porque la paritaria, porque los aumentos, porque, sí, es cierto, pero yo qué quiero, que todos se sindicalicen, no tuvieron nada, ¿quién habla de esos? Nadie habla, habla más, no, no habla, y ayer se mandó un golazo, para mí un golazo de, de Milley, cuando recorrió todos los canales de televisión, dijo, no voy a tocar los planes sociales, los que reciben planes sociales son víctimas, ¿cuánto hace? Que inclusive lo hemos hablado con alguna organización, que tiene el 1% o el 2% de los planes, porque el 90 y pico lo tienen los oficialistas, con Persi, con Menéndez, y todos esos, ¿cuánto hace que, venimos diciendo que esos planes hay que, o universalizarlo, o dárselo a la gente, no dárselo al gerente para que los reparta, eso no lo pudo explicar la izquierda tampoco, entonces, ¿quién lo explicó? Milley. Ahora estamos en problema, yo espero, yo espero, una mínima autocrítica, una mínima autocrítica de muchos, lo que yo estoy diciendo, es un comentario mío, hay algunas cosas que son duras, que la gente votó con bronca, y no te quepa duda, porque se ve, se ve en la calle, que Milley tiene un plan, que yo digo, es horrible, lo va a aplicar, yo digo, yo no creo que lo vamos a dejar que lo aplique, creo, pero también pensaba con Menem que no lo íbamos a dejar, y yo iba a las movilizaciones en contra de algunas privatizaciones y demás, y éramos 150 personas, porque todos los que hoy, los que hoy hablan de derechos, estaban con Menem ahí, o el peronismo estaba con Menem, así que bueno, yo creo que no es el, que sería una locura, que no puede llevar adelante una dolarización, me parece, y ojalá no me equivoque, yo creo que no puede terminar con la salud pública, porque nos marca, es una marca argentina, yo creo que no puede terminar con la educación pública, pero, lo que habría que pensar, si por ahí no tenemos que hacer que haya una mejor educación pública, una mejor salud pública, y no que por ahí hay presupuestos, hay plata, se malgastan, van, vaya a saber a dónde, y los pibes cada vez aprenden menos, y la gente cada vez se cura menos, así que bueno, estamos en un desafío, veremos, veremos qué pasa, nosotros después les vamos a tratar de, de dar algunas otras opiniones, que no tengan que ver con la mía, si ustedes piensan que pueden opinar algo sobre esto, quieren salir al aire, o lo que sea, y lo charlamos, mandar un mensaje, estamos en el 48640489, en el 48640489, en la, en Whatsapp, en el 1531260887, 15, 15 que sería 11, ¿no? 11, 31260887, si no estamos en loslocosdebuenosaires, arroba yahoo.com.ar, si no pueden por Twitter, los locos la tribu, ¿eh? y ahí pueden mandar, si quieren, algún, algún comentario. Y uno, se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. 8 horas 34 minutos, ¿cómo te va Camilo? Buenas, muy bien, acá estamos. ¿Qué tal? Pues, a veces pienso que, yo vengo, trato de evitar, dos cosas, una, el, cosa que yo veía de chico, una vez lo charlábamos esto con, con Altamira, ¿no? que todos me decían, todo tiempo pasado fue mejor, y yo no creo en eso, todo lo contrario, vos sabés lo que yo pienso, la tecnología del Google, vos sabés lo que pienso. del Wikipedia. Hacíamos un programa acá, que en la época del cassette, que trabajábamos, estábamos todos los días, y teníamos un equipo, éramos cinco. Sí. Y no llegábamos, y eso que había algo de tecnología, pero grabaciones, bueno, yo pienso que estos tiempos, en muchas cosas, son mejores. Por ahí, en valores, me parece que no. Pero a veces me quedo pensando, estaré muy viejo cuando, cuando digo que, esto, porque, Miguel es un hombre, muy aceptado por los focus group, por las redes sociales, muy manejado ahí, y sin embargo, tiene un discurso, que es viejo, porque, en lo económico, es el discurso de los 90, y en lo político, y en lo político, sus gritos, y sus cosas, es un discurso de la izquierda, de los 70, es decir, no a la corrupción, no al aumento del costo de la vida, son todos chorros, eso decíamos nosotros, en los 70. Es más, viste que en mi ley, ahora le dice a Patricia Bulli, montonera, hoy lo comentaba, qué sé yo, los montoneros, si alguien metía la mano en la lata, le hacían un juicio sumario, y lo fusilaban, y en otras organizaciones, se la echaba a la gente, que era corrupta, entonces yo a veces, cuando veo, que esas banderas, ya no son de la izquierda, y después la reforma, la reforma de, del laboral, eso era, era evidente, que nosotros en esa época, teníamos mucha más gente sindicalizada, por ahí el 80% de la gente, trabajaba con aportes, etcétera, etcétera, se jubilaba, tenía aportes, todo, pero, siempre estábamos diciendo, hay que hacer reformas, para que toda la gente pueda, jubilarse con aportes, para que todos puedan tener, el trabajo digno, etcétera, etcétera, bueno, ahora le hablás a uno de izquierda, de reforma hice, y te dicen, la derecha, no loco, hay que reformar, el 80% de la gente, no tiene obra social, o el 70 y pico, cobra, con mucha suerte, facturando, con monotributo, y si no, el negro, está precarizada, bueno, pero decímelo vos, ¿estaré, tan viejo ya? son contextos distintos, tal vez, son tiempos muy distintos, pero después, bueno, ejemplo, por lo que decías, después de la corrupción, y demás, por ejemplo, como uno de los temas, o mismo, lo de la precarización laboral, y demás, son este, son charlas, que mismo dentro, tal vez, de la izquierda, deben tener, y que deciden ir, por una cuestión, de rascar, dos o tres votos más, o no sé, o tratar de llegar, a alguna, no sé, a alguna juventud, o algún sector de la juventud, que tiene otros intereses, muy distintos a la juventud, de los 70, no sé, ir por otro lado, ir por el lado más, de lo, este, de lo social, tal vez, no, realmente, son contextos muy distintos, siento que, de ninguna manera, se pueden comparar, tal vez, esas juventudes, las prioridades de cada una, pasaron muchas cosas, desde, desde hace décadas, hasta que llegamos, hasta que llegamos al punto, en el que estamos hoy, ¿no? Así que, la verdad, qué sé yo, el ascenso, entre medio de todo esto, el ascenso de mi ley, entre sectores jóvenes, insisto, y creo que lo dije ya varias veces, me parece que es muy menor, que es muy chico, y que tal vez, hasta, puede ser que esté concentrado, mismo, acá en la ciudad, de Buenos Aires, con, 17%, sí, sí, muy poco, es bueno, pero es poco para, digamos, para lo que sacó a nivel nacional, sacó 30 en todo el país, de promedio, pero, y sacó el 30, y ganó 15 provincias, que son 15 provincias, que hace cuatro años, las ganó el actual oficialismo, entonces, ahí no tenés vos, ese voto joven, tenés un voto más generalizado, un voto, el voto bronca, que veníamos hablando, el voto, este, necesito algo, algo distinto, necesito salir de esta especie de polarización, entre los que están ahora, que de un día al otro, te devalúan, este, el 20% del salario, que ya de por sí, te lo vienen, este, devaluando hace cuatro años, y, tampoco quiero terminar cayendo en la oposición, que gobernaron antes que estos, por bronca terminé votando Alberto Fernández, me comí el pato, ahora, bueno, que, vuelvo de nuevo a cambiemos, no, buscan una tercera opción, y en el caso de la juventud, una juventud, que creció, sobre todo más adolescentes, más chicos que yo, inclusive, que crecieron directamente, en, del 2000 para acá, no conocen, eh, una percepción, tal vez de la política, que no sea, eh, el meter la mano en la lata, el que todo sea, algún chanchullo, alguna tramoya, para, llegar, para tirar dos años, hasta llegar a las elecciones, sean legislativas, o sean, este, presidenciales, y bueno, no sé, tener ahí, algunos curritos armados, poner al, darle algún carguito, o algún ministerio, a cada una de las agrupaciones, de las organizaciones, o de los partidos, que me dieron una manito, y distribuirse el poder así, y tirar, y tirar, y mantenerse ahí, entonces, al tener relacionado la política, desde nacimiento, desde, desde, desde que llegaste a este mundo, tener relacionado la política, solamente a la corrupción, solamente, este, a, a cosas, entre comillas, inmorales, podríamos decir, lo que nos enseñan, inclusive chicos, que no está bien, qué sé yo, robar, por ejemplo, lo tenemos tan relacionado a eso, que vas a querer ir por otra cosa, y viene alguien que grita, que Diego Rauza, hace un rato, decía algo muy interesante, no es lo que dice mi ley, sino cómo lo dice, que grite, que te dice que son todos chorros, que son todos la casta, birbiri, birbiri, y que la mayoría son chorros, y que lo son, uno no puede negarlo eso, uno no puede negarlo, y aquel que está cansado, de hacer ese voto útil, de, voto a uno, o voto al otro, con este estoy mal, entonces lo voto al otro, con este estoy ahora peor, entonces vuelvo al otro, se cansa de eso, así que, a eso es a lo que voy, como que yo creo, tal vez que, el voto a mi ley, en parte de la juventud, es menor, es muy menor, este voto, que mismo se habla en las redes sociales, de, uh, estuvieron jodiendo mucho, como van a votar antiderechos, y demás, muy pocos jóvenes, estoy convencido, que muy pocos jóvenes votaron a mi ley, pero muy pocos jóvenes, o mejor dicho, aquellos inclusive que los votaron, no van a querer, tal vez si quieren cambios, y demás, y necesitan tal vez, atravesar cierta etapa, para conocer, mejor, como está, construida, la sociedad argentina, culturalmente, más que, más que conocer, económicamente, como está parado, el país, pero me parece que, si les dicen, che mira, no vas a estudiar más gratis, no te van a, este, o no vas a estudiar más directamente, porque ni siquiera, no es estudiar gratis, eso ya de por sí, no es así, no es estudiar gratis, pero, no vas a tener más educación pública, vas a tener que pagar, este, a partir de un voucher, o alguna de esas propuestas locas, no lo van a querer, porque hoy estudian en la educación pública, estudian en una universidad pública, en un secundario público, y bueno, y no, 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 no van a, no van a querer eso, creo que ahora, y en estos meses, que, que van a ser bastante movidos, va a dejar, así como ya pasaron, qué pasaron, 48, 72 horas de las elecciones, y ya mi ley metió dos, tres veces, metió, este, metió la pata hasta el fondo, ya se mandó alguna de las suyas, entre ellas, la de decirle montonera de socialista, a Patricia Bullrich, va a tener tres meses, mi ley, ahora, dos meses, en que se va a mandar un millón de estas, vas a tener que, transformar esos gritos, en bueno, propuestas, porque aparte, otra cosa, la plataforma, ese 12 puntos, es una, además de que es inaplicable, de que es insólita, es hasta chata, es muy poco elaborada, es algo que, tal vez, que ni en un sketch, de Capuzotto, tiene, tiene lugar, entonces, me parece que, el tipo va a tener que dejar de, hablar como, el enojado, y demás, y decir, bueno, ahora soy candidato, es posible que, que logre algo, y ahí se le va a caerle el hacha, y ahí va a empezar a piantar votos, y yo creo que en esto, ya en estos días, va a piantar más votos, de los que va a sumar, así que, pero bueno, eso es una apreciación propia, yo veo muy optimista, en el caso de Milley, lo veo muy optimista, porque justamente, lo que pretende el tipo, es completo, y absolutamente insólito, para este país, inaplicable, no tiene ningún tipo de sentido, creo que hasta en cualquier lugar del mundo, o por lo menos de occidente, no tiene ningún tipo de sentido, lo que dice Milley, en ese sentido, es inaplicable, es completamente inaplicable, entonces, quiero ver como lo sostiene, acá dos meses, va a haber un debate presidencial, en el medio, vamos a tener un debate, en principios de octubre, si mal no recuerdo, o no, va a estar interesante, va a estar interesante, a ver como hace, para tratar de sostener, sus discursos, porque insisto, el voto, el voto de Milley, estoy muy convencido, que no conoce, la plataforma de Milley, que conoce al Milley, que grita, contra los políticos chorros, con dos o tres cosas, que son verdades, que la mayoría, de los políticos, son corruptos, son verdades, lamentablemente, hay una minoría, que no, pero la mayoría, y bueno, ante esta situación, porque la gente piensa, que los políticos, le están robando, todo su sueldo, pero no se lo roban, solo los políticos, se lo roban, los grandes empresarios, se lo roban, las corporaciones sindicales, todos se lo roban, y hay un tema también, que hay que ver, cómo se define, el establishment, y la iglesia católica, están muy jugados, por masa, masa, masa tiene un 60 y pico por ciento, de votos en contra, pero en un balotage, que es uno contra otro, y puede ser fuerte, la presión de la iglesia católica, y de los grandes empresarios, porque los grandes empresarios, dicen, este es un loco, a ver si todavía, no podemos chorear más, de verdad, ¿me entendés? porque, mi ley es parte también, de la casta empresaria, ha sido asesor de Eurnekean, que se yo, hay un tema, es un tema, es muy difícil, lo que se nos viene, es muy difícil, y lo peor de todo, es bueno, la inflación, ¿no? Claro, a eso quería llegar también, la inflación, claro, hay algo muy claro, así como dijimos, en el dos mil, las quince provincias, que ganó ahora mi ley, en el dos mil diecinueve, las ganó todas, el partido en su momento, el, el frente de todos, ahí está, no es el frente de todos, hoy unidos por la patria, hoy el frente de todos, hay que decir, todo lo que prometió, no cumplió absolutamente nada, no, para nada, hoy mismo, le bajó terriblemente, el sueldo a los jubilados, le bajó terriblemente, el sueldo a toda la gente, en dólares, ni hablar, estamos en sueldo, en dólares, de promedio, no llegan a los doscientos dólares, cuando, en el dos mil diecisiete, estaban en mil y pico dólares, viste, el, bueno, los jubilados, ni que hablar, viste, el jubilado promedio, después de la reparación histórica, estaba en ochocientos dólares, y hoy, el jubilado, ese promedio, está, en ciento, ciento veinte dólares, ciento treinta dólares, claro, esto lo ve la gente, y la gente cree, que con un mil y dolarizando, creen muchos, con un mil y dolarizando, ah, van a pasar a ganar mil dólares, no, van a ganar diez dólares, pero la gente ve, cómo gana hoy, hoy es, el peor gobierno de la historia, bueno, lo que vale la carne, bueno, lo que se nos viene, esta semana y la que viene, claro, con la evaluación del gobierno, todo lo que se viene, claro, bueno, yo, ¿sabe qué? Mira, no lo iba a decir, pero ahora lo digo, y si se va este gobierno, y adelanta las elecciones, ya, en la semana que viene, el 15 día, que lo preparen, y votamos, porque esto no se soporta más, esto es insoportable, y ahí ver, por ahí viene otro, con otra legitimidad, y, y, y bueno, y vemos qué es lo que, lo que pasa, ¿viste? Este gobierno, aparte, no tiene legitimidad, aparte, hay un candidato, que, 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 que su plan es ajustarte más, hasta, porque piensa que después, que si ya te ajustaron mucho ahora, después, ¿qué van a hacer? Van a seguir ajustándote, pero bueno, lo sé, es muy difícil, pero por ahí podría, porque falta mucho tiempo, septiembre, octubre, para mí la idea, es más, creo que mismo Unión por la Patriarca, piensan que es, que tuvieron una buena elección, el hecho de que se hayan, eso es lo triste, eso es lo triste también, porque, no lo adelantan, porque quieren estirarlo más, para poder especular con un posible balotage, contra Bullrich, o contra Milley, porque saben que Milley, que le dé el establishment, por ahí el establishment, claro, dice, mira, bueno, ahora tirale unos mangos a toda la gente, no sé, alguna mano que le dé, piensan en eso, ¿viste? Bueno, el caso del 2019, que Macri crece 10 puntos, de las PASO a las Generales, fue una especie de plan platita, así, también, después de las PASO, pero bueno, una cosita que, que quería cerrar antes, que esa, yendo, tratando de analizar, un poquito, este, las elecciones, o, o, o el porqué del voto, del voto a Milley, estas 15 provincias, que pasaron, del 2019, de votos del frente de todos, a votos de, este, de la libertad avanza, la alianza, ese cualquiera, la libertad avanza, no se explica de otra manera, que no sea el bolsillo, que no se, no se explica de otra manera, que no sea, este, el ajuste, que estamos viendo hoy, que hoy, en otras palabras, directamente, el salario, cada vez vale menos, este lunes, nos amanecimos, con un 20% menos, de la absoluta nada, que todo está más caro, los sueldos no suben, y bueno, entonces la gente, la gente, vota con el bolsillo, todos votamos con el bolsillo, entonces, ¿qué pasó? ¿se está derechizando el pueblo? o el pueblo, che, quiero, tengo hambre, ¿nos estamos derechizando todos, o tenemos hambre? Más allá de que, los que hayan votado mi ley, este, los que no lo votamos, ¿nos estamos derechizando? No, no nos estamos derechizando, hay, realmente, hay hambre, esto no va, exactamente, esto no va, las alternativas, son una porquería, para no decir otra cosa con por, son una porquería, pero esto no va más, entiéndanlo, y lo triste, justamente, esto que decías recién, es tirar lo más posible, para ver si se pueden repartir unos pesos, y ver, y especular con un posible balotar. cuando en el 2015, acá decíamos, perdón, en el 2019, que el gobierno de Alberto Fernández, iba a ser mucho peor, que el gobierno de Macri, la gente dijo, y decía, y con razón, decía, sí, tenés razón, pero hoy estamos mal, el 2019, el 2020, hoy estamos mal, bueno, hoy pasa exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, vos podés decir, mira, este gobierno que va a venir, es peor que esto, nadie se imagina que pueda haber, porque mira, el Macri tenía un 55% de inflación, este tiene 120, nadie se imagina que puede haber algo peor, ya lo dije con los sueldos, de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, nadie se imagina que puede venir algo peor, pero en Argentina, siempre después viene algo peor, ese es el tema. Sí, siempre superando las expectativas, siempre superando las expectativas, es un nuevo desafío que tenemos para más adelante. No queda muy poco tiempo, pero no vamos a poner tema, así que te dejo los 7 minutos, para que hables algo de cine, y salgamos de la semana. Una, unas pequeñitas recomendaciones, para que, para que vayan al cine, esta, esta semana, este fin de semana, película que quedó colgada, de la semana pasada, porque nos, fuimos un poquito hablando, del ciclo de Coppola, en el Centro Cultural San Martín, pero, se estrenó la nueva Wes Anderson, en general, cuando, se estrenan películas de autor, tratamos de traerlas, de autor, bueno, un concepto ya que, hace muchísimos años, nada, muchos teóricos, lo dan por muerto al autor, pero bueno, creo que, dentro de, este, lo que se puede considerar un autor, dentro del cine, Wes Anderson, tiene una estética tan plástica, una estética tan definida, que, es muy, sencillo identificar, como, como son sus películas, así que, vamos a hablar de, de, de Asteroid City, película que estrenó, el jueves pasado, película que, para mí, si les gustó, las crónicas francesas, que fue la última película, de Wes Anderson, hace un par de años, esta es, infinitamente superior, las crónicas francesas, me parece una película, en verdad, bastante, bastante flojita, raro, dentro de, de la filmografía, de este, de este tipo, que, que se nota que, tiene muy en claro, lo que, lo que hace dentro, dentro del cine, ¿no? Y es muy atractivo de, de ver, Pero bueno, vamos a meternos en Asteroid City, película que está ambientada, en los años 50, en una especie de ciudad, en medio del desierto, ciudad llamada, Asteroid City, ciudad, este, asteroide, porque cae, del, del, del cielo, cae un pedazo, de este, de meteorito, sería, ¿no? Una especie de prueba, de que existe, eh, vida, más allá, de, de este planeta, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta pequeña ciudad, toma lugar una convención, de, de astronomía, donde distintos, adolescentes, presentan sus proyectos, ¿no? Proyectos que pueden, llegar a, cambiar, de alguna manera, el rumbo de la tierra, pero empiezan a suceder, algunos eventos, eh, relacionados al espacio exterior, también, que empiezan, a cambiar, o que mejor dicho, podrían cambiar, el curso de, el curso de la historia, ¿no? Eh, nos, lo podemos, podemos llevar la película a través de, una etapa, este, de lo contextual, ¿no? Si lo llevamos a Estados Unidos, a los años 50, luego de la segunda, de la segunda guerra mundial, luego, inclusive, lo hilamos con Oppenheimer, luego de que se desarrolla, la bomba atómica, se vienen años, de muchísima paranoia, en Estados Unidos, como en varias partes, de, de su historia, ¿no? Eh, se vienen años de muchísima, de muchísima paranoia, que estaban todos, eh, muy perseguidos, y bueno, la forma en la que tal vez, se sentía segura esa sociedad, era a través de, un arma de, destrucción masiva, ¿no? Y en medio de toda esa, eh, incertidumbre, plantea Wes Anderson, esta, esta historia, ¿no? En la cual recurre, a uno de sus, a uno de sus, este, conceptos, podríamos decir, más, eh, más utilizados, a lo largo de su filmografía, que es la puesta en abismo, para empezar. ¿Qué es la puesta en abismo, rápidamente? Es dentro de una historia, que se nos está contando, contar otra historia. Si nos vamos a, posiblemente, su mejor película, de los últimos años, la más, este, reconocida también, el gran hotel Budapest, eh, empezamos con una chica, que se sienta a leer un libro, un libro que es, sobre, eh, que lo escribe un periodista, que entrevista a, eh, a un tipo, que fue empleado de un hotel, y después hace dueño de ese hotel, y, a la vez, el dueño de ese hotel, le cuenta la historia, cuando era joven, a ese periodista. Entonces, tenemos como, tres historias, que se están contando, en simultáneo, ¿no? Como una especie de mamushka, de, este, de relatos, o mejor dicho, un gran relato, este, construido a partir de tres, pequeños relatos, podríamos decir, ¿no? eh, esto implica una puesta en abismo, y de la misma manera, se está contando en, se cuenta en Asteroid City, ya que, se nos presenta esta ciudad, como una ciudad ficticia, se nos presenta como, eh, una ficción, en la cual, inclusive, desde que empieza la película, tenemos un presentador, que nos dice, eh, ustedes están a punto, de evidenciar una ficción, interpretada por actores, y demás. Entonces, rápidamente, se nos hace, testigos, de que estamos, dentro de una ficción, se rompe el verosímil, algo que no suele suceder, en el cine, justamente, para tener como, una especie de, mayor inmersión, en las historias, ¿no? Wes Anderson decide romper con esto. En muchas de sus películas, y particularmente en esta, ya que tiene un peso, bastante, bastante importante. Y siguiendo, en, en lo que es este, lo que es la filmografía, de Wes Anderson, al igual que, en otras, así como lo planteaba, en el contexto, de los años 50, en Estados Unidos, en su filmografía, en sí reina, la incertidumbre, ¿no? Reina un poquito el caos, y es el caso, de esta película también, pero, no solamente, eh, desde, desde el verosímil, que se presentan, sino también, desde lo narrativo. Porque los propios personajes, pareciera que no saben, de qué va la historia, que se está contando, ¿no? Y, y nosotros, como espectadores, pareciera también que, o pareciera, no, mejor dicho, es complejo, tratar de seguir, ya que, los personajes, no están, no están muy definidos, digamos, no son personajes, muy claros, no tienen, objetivos, ¿no? algunas de las facetas, de los personajes, podríamos decir, tridimensionales, como por ejemplo, personajes con una motivación, ¿no? Con un objetivo, y con gestiones, para conseguir ese objetivo, no las tienen, directamente. Entonces, estamos inmersos en una historia, donde inclusive, los propios personajes, no saben dónde están parados, y, mismo los propios actores, que interpretan a esos personajes, no saben bien, qué es lo que están viviendo, ¿no? sobre qué es la propia historia. Y en medio de esta, de esta confusión, llegamos, o por lo menos, desde, desde mi parte, llegamos a una, muy sencilla conclusión, que, que está muy relacionada, a película también, que, de todas maneras, no, no les voy a adelantar mucho más, para, para que puedan disfrutar de la misma, pero, podemos llegar a la conclusión, de que, de alguna manera, hay que, dejar de racionalizar, tal vez, mucho las historias, que muchas veces, este, cuando se habla de cine, se racionaliza por demás el cine, eh, soy culpable de eso, tal vez, de pensar mucho, pensar mucho en los guiones, en estructuras, en la puesta en escena, en qué efectos se busque, y demás. Y un poco el mensaje es, dejar de racionalizar tanto, y sentirlo un poco más. Eso nos propone la película, y en el momento, que tal vez, estamos más confundidos, lo cual puede servir también, como una especie de metáfora, para, para la vida, eh, encuentra, un punto de emoción, muy alto la película, eh, que lo hace, le hace realmente, muy, muy disfrutable, y que, una vez que termine, permita también, reflexionar sobre lo que uno vio, y sobre todo, charlar, en lo posible, con alguien más, que le haya podido ver la película, ¿no? Y como decimos siempre, esas son las experiencias, más interesantes en el cine, las que se quedan, después, de este, después de terminar la función, y de que se cierra el telón, así que recomiendo, que vayan a ver Asteroid City, que, sigue en cartel, va a estar en cartel, por lo menos, una semanita más, nos queda una película más, pero vamos la semana que viene, con esa. Perfecto. Asteroid City de Wes Anderson, y, y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias Camilo, bueno, que desee, ahora, viene algo con R, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene, chau, gracias Paula.